Si hoy no se elige corte, no hay problema. La Constitución ya dice que hay que votar cuantas veces sea necesaria hasta que se elija la corte. Les voy a responder y quiero que lo entiendan y que esta pregunta quede clara con esta respuesta. Ya el Partido Liberal propuso cuatro nombres. Esos cuatro nombres nos los van a respetar. Si esos cuatro nombres, Daniel Cibrián, Milton Jiménez Puerto, Aleida Nájera y Wagner Vallecillo. No vamos a cambiar a nadie, vamos a hacer que se nos respete esa decisión. ¿No entra Judith Melara, como decían los otros diputados liberales? Le repito los nombres. Wagner Vallecillo, Milton Jiménez Puerto, Aleida Nájera y Daniel Arturo Cibrián. Si no respetan, no hay Corte Suprema de Justicia ese día entonces. Pues es responsabilidad libre. Ellos están ir respetando el 1.700.000 votos que los eligió. ¿Ustedes son la balanza de este problema? ¿Sienten ustedes, don Marlon Lara? ¿Cómo? ¿Ustedes sienten que son la balanza para elegir la nueva Corte? Exigimos más bien que para darle tranquilidad al pueblo hondureño, la Corte sea presidida por uno de los cuatro magistrados del Partido Liberal. Ahora, Racel Tomé ha dicho que ustedes dicen que... ¿Votar por otra persona? ¿Perdón? ¿Hay parte de la bancada del Partido Liberal que está pensando en votar por otra persona? ¿Están unidos? Pregúnteles a ellos, porque nosotros vamos a respetar el acuerdo. Racel Tomé ha dicho, doctor Marlon Lara, Racel Tomé ha dicho que ustedes manejan un doble discurso. Nosotros tenemos un documento firmado, que los documentos y los acuerdos se hacen para respetarse. El vicepresidente del Congreso Nacional, Racel Tomé, ha dicho que ustedes manejan un doble discurso, que dicen que se incorpore Ana Pineda, pero ustedes no quieren ceder un magistrado. Nosotros ya llegamos a un acuerdo de cuatro magistrados, ya llegamos a un acuerdo de cuatro propuestas, y ahí nos vamos a mantener firmes. ¿Usted no tiene la propuesta? Nos mantenemos firmes.